Confirmar si es una o dos personas que ingresaron, es que no podemos decir ni con sospechas, pero sí con algunos síntomas. Que están siendo evaluadas. Que están siendo evaluadas. Yo estoy seguro que esta señora que ha venido a disfrutar, tenemos envidia de esta señora, como ha disfrutado de estos países asiáticos. Taiwán, Indonesia, alegre, contenta con su hijo, con una amiga. Y el hijo ha llamado, ha escrito desde Taiwán y dice que su mamá no estuvo con nadie infectado de coronavirus. Pero el comunicado dice lo siguiente. La administración aduanera de Honduras informa a la población en general que en los diferentes puntos aduaneros, llámese guardaturas aéreas, aduanas marítimas, terrestres o fronterizas, se encuentra activo el protocolo de salud y seguridad a la persona que ingresan o salen del territorio hondureño para la prevención del coronavirus, que también se conoce como COVID-19. Uno. Que este día al país, arribaron al país a través del aeropuerto internacional Toncontin, dos personas presentando sistematología respiratoria. Es por ello que la administración aduanera de Honduras, en conjunto al personal de la Secretaría de Salud, procedieron a efectuar los protocolos de salud y seguridad. Entonces, mucha atención a este informe especial, porque en este comunicado de aduanas, se nos da a conocer que no es una persona, sino que son dos, repito, que hoy arribaron al país a través del aeropuerto internacional Toncontin, dos personas presentando sintomatología respiratoria. Es por ello la administración aduanera de Honduras, en conjunto, la personal de la Secretaría de Salud, procedieron a efectuar los protocolos de salud y seguridad. Dos. En el primer caso de la persona del sexo femenino, con procedencia del continente asiático, con conexiones en su vuelo, fue evaluada de acuerdo a las medidas preventivas que dicta el protocolo y, posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial de la capital. Mientras que el equipaje que le acompañaba el personal de aduanas, en conjunto con el Servicio de Protección Agropecuaria y la Secretaría de Salud, fue sometido a lo que dictan los procedimientos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos, utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos, con el riesgo de propagación y mecanismos de transmisión similar vigentes, y procediendo a ingresar las maletas al área de cuarentena, hasta que la Secretaría de Salud brinde un dictamen correspondiente al caso de la paciente. Tres. Las medidas de aislamiento se mantendrán hasta el cese de los síntomas y la obtención de dos resultados de laboratorio negativos en dos muestras respiratorias separadas por al menos 48 horas, según dictan las normas sanitarias para estos casos. Y aquí está el caso, entonces, que no había trascendido. Con respecto al segundo caso, se trata de una mujer con procedencia de Estados Unidos, quien presentó sintomatología respiratoria, nuevamente se activó el protocolo de salud y seguridad, siendo evaluada por el personal de las diferentes instituciones en la terminal aérea, logrando descartar los síntomas del COVID-19. Bueno, entonces, repito aquí el numeral cuatro, porque sí tenía alguna sintomatología, pero al evaluarla se descartó que se trate de coronavirus, pero sí en su momento entró o también se activó la alarma de protocolo. Pero al evaluarla, pues se descartó los síntomas. La Administración Aduanera de Honduras reitera a la población hondureña que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud mediante los protocolos vigentes y llama a la población a mantener la prevención. Tegucigalpa, MDC, con fecha de hoy, 18 de febrero del año 2020. Alex Cáceres...